¡Suscríbete al canal! 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 manera, o sea, lo que debía haber sido un pleno pues casi de reconocimiento hacia un territorio habitado que además ha conseguido su estatus de isla en el estatuto, por el senado y todo lo demás y que por una vez en esta legislatura nos acerquemos hasta allí y eso es un territorio de voz administrado también por el cabildo y que acabase de esa manera, o sea, y que además no fuese, y lo que he ido viendo durante la semana, que ante eso lo único que cabe es pedir disculpas, yo no mandé a la venta de prensa ni nada de esto, pero por las redes sociales y eso que ni me iba ni me venía, es decir, no era ninguna de las dos partes, digamos, en conflicto, porque se generó, ya saben, durante la interpelación del grupo Podemos al presidente del cabildo y por levantarse el presidente del cabildo a encararse con una persona que estaba en el público sin ser ni el uno ni el otro, sí que como representante público, porque a mí me ha sorprendido la cantidad de gente que durante esta semana, incluso gente que no está tan atenta a la actualidad, porque es verdad que hay gente muy novelera de esto de la política y siempre te está preguntando, pero gente que no tiene mucho que ver, gente joven, gente mayor de todo tipo, que te conoce o te para por la calle o estos días de carnavales, tú estuviste en lo de la graciosa, qué vergüenza, es decir, es una frase generalizada, ¿no?, del sentimiento de bochorno de que la clase política o la representación política de la isla de Lanzarote acabe de esa manera un pleno, ¿no? Y que después de todo este tiempo, todavía, al contrario, ayer creo que mandaba una nota de la coalición canaria recriminándose, siguiendo con el politiqueo barato con esta cuestión, cuando lo único que cabía por parte de quien originó, quien inició toda esta trifulca, que fue el presidente del Cabildo, con una actitud completamente fuera de lo que son las atribuciones de una presidencia, debió hacer. El presidente del Cabildo tiene que, en todo caso, apercibir si hubiese visto algún tipo de mueca a quien está, en ese caso, llevando a cabo esa actitud, y en caso de no cesar, pues se le puede desalojar y tiene la raza. Abandonar el salón de plenos, claro, aquello era un salón de plenos en ese momento. Claro, en ese momento aquello era un salón de plenos, cuando decide, abandone el espacio suficiente, que es eso de andarse levantando. Y claro, cuando el resto, en el caso, por ejemplo, tanto del Partido Socialista como de nosotros, solamente pedíamos unos minutos para reincorporar a la mayor parte del pleno que ya se había marchado e intentar pedir disculpas unos a otros y volver a la normalidad, y cuando ni siquiera eso se da, pues al final se terminó como se terminó. Pero mucha vergüenza, y yo solamente, pues como representante público, y aunque no me iba ni me venía mucho todo lo que estaba allí pasando, pedir disculpas a la ciudadanía, porque no se merecen esta circunstancia. Tú te quedaste. Yo sí, yo sí me quedé. Yo la verdad que, y te lo digo sinceramente, es decir, es de la... yo cuando defiendo una cosa, la defiendo, me gusta ser vehemente, defender las cosas con argumentos, pero es de las pocas veces, Jaime, que acepto tanto críticas como alabanza. Es decir, yo me vine en una situación en la que yo estaba alucinando con lo que ahí estaba pasando. Es decir, yo no daba crédito. A mí a mí... Permíteme, para darte la razón, yo me levanté y me senté en el público porque tampoco sabía muy bien qué hacer. Porque aquí estábamos... Es que yo en un momento determinado pensé que te volvías a sentar. Yo me quedé... Es que estábamos allí como, pero ¿qué hacemos? Porque no era normal lo que estaba pasando, pero tampoco queríamos dejar un pleno tan importante por su rareza. O sea, no te quedaste a conciencia, sino que te quedaste como que igual te podías haber hecho el pino en un... Sí, sí. Es decir, efectivamente. Es decir, por eso digo que la gente de los partidos de izquierda que se levantaron y se fueron, pues te critican y te dicen que te quedaste. Pues tampoco le hago mucho caso ni tampoco le hago caso a aquellos que me alababan por haberme quedado. Es que no sé si se viene y se dice mal. Te lo digo abiertamente y sinceramente. Yo de repente veo que hay una persona, y además me lo dicen desde... No políticos, sino técnicos que dicen que estaban provocando. Yo de repente veo a un presidente levantarse para ir a hablar y cogerlo por la camisa a un tío que estaba afuera y hablarle al oído. Yo pongo la mano... Pero se produjo el agarrón de la camisa y eso. A ver, agarrón, lo agarró. Es decir, no hay un zarandeo de... pero si hay un agarrón y hablarle al oído. Yo pongo la mano en el fuego y no me equivoco... Igual que te apoyas. Sí, bueno. Yo pongo la mano en el fuego y no me equivoco a que estoy convencido de que Pedro Sánchez dijo eso. La diferencia está en que no lo puedes demostrar. Porque al final es tu palabra contra la mía. De repente, bueno, de repente Daniel Cabecera se altera, lógicamente. Dice que le ha dicho esto. Yo le pido al presidente, yo espero que esto sea mentir, que usted no haya dicho esto y si es así, rectifique, desmiéntalo. De repente veo a Podemos, a su consejera, insultando, diciendo sinvergüenza y que no sé qué. De repente veo a Pedro diciendo que eso es mentira, que él no había dicho nada. Es decir, yo vi un espectáculo que de verdad, es decir, bochornoso. Un presidente, un cabildo no puede tener esa actitud. Te insulten, te digan lo que quieran. Además, yo lo dije. Es decir, nosotros estamos aquí sentados para aguantar. Muchas veces lo inaguantable. Y lo siento, va en tu salario y en tu puesto tener la templanza suficiente para intentar actuar de forma correcta. Yo, la verdad, que les perspento. Y es lo que dice Tomás. Yo Tomás lo vi levantarse a sentarse en el pleno desubicado. Y yo estaba desubicado. Y a mí me han educado en el respeto hacia el que tengo enfrente, en no insultar, en no faltar. Y lo que se vivió en La Graciosa fue un hecho vergonzante. Bueno, al final enfrente no tenías a nadie ni a los lados. No, pero da igual, es decir. Ya, ya, ya. Entiendo. ¿Estabas en La Graciosa? No, no, no. No estaba en La Graciosa. Pero sí es verdad que este tipo de circos que se montan en los plenos del cabildo, yo no recuerdo en otras legislaturas que se montaran este tipo de situaciones. No solo lo digo yo, sino también lo dicen, pues, bueno, personas del entorno de Podemos, que este circo hay que irlo eliminando de la política. Yo no creo que la situación que se dio en La Graciosa ayude en absoluto a acercar a personas a la política. Cuando en la política se ven gestos de este tipo, yo no sé si, no estuve allí, no conozco la situación, ¿no? Yo sí me creo lo que me han comentado a mí, lo que me han comentado desde Coalición Canaria, ¿no? Que había, al parecer, una situación previa en la que se barruntaba que podía ocurrir algún problema, ¿no? O que se había anunciado... Pero demos por buena la provocación. Creo que sí. Demos la provocación por parte del público, de un exasesor, de un político, de un concejal. No hablo del público, no hablo del público. Digo que esta es una situación en la que se ha instalado, y no solo en el Cabildo de Lanzarote, sino también en otros sitios, personas que les gusta escucharse y que en ese verbo fácil, pues, abusan, desde mi punto de vista, ¿no? De palabras gruesas. Y yo creo que no es bueno, ¿no? Que eso haya desembocado en La Graciosa el otro día, en la situación que se ha dado, desde luego yo creo que no es bueno para el Cabildo, no es bueno para los partidos políticos, pero no es bueno para la vida política, ¿no? Porque se supone que hay un montón de personas que se han incorporado a la política precisamente para cambiar formas y, desde luego, a mí no me gustan, ¿no? Me producen este tipo de situaciones, me producen desánimo, fundamentalmente, porque lo que se quiere es que haya una mayor participación en la vida política, ¿no? Y esto, desde luego, no ayuda. Hubo un tiempo, te acordarás, que también los plenos de Cabildo estaban muy crispados y que acabó con una barrera física, real, barrera física, que puso Dimas entre la mesa de plenos y el público. Bueno, luego la quitaron, no sé ni cómo fue, no me acuerdo, pero sí sé perfectamente, al hilo de lo que acabas de apuntar, que hubo un momento que se puso una barrera física. Vamos a ver, una chorrada, porque una barrera que se la saltaba cualquier chiquito de tres años, ¿no? Pero bueno, fue como un momento. No estoy hablando de una situación del público con respecto... Ya, 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 te entiendo, pero que... Hay un montón de ocasiones en que hay un grado de crispación importante en la sociedad y eso deriva luego en que eso se canaliza a través de... Hubo varias cuestiones, entre ellas la de los centros y como tenemos que recordar que el salón de plenos aquí era mucho más pequeñito, en muchas ocasiones el público avanzaba por los laterales y se crearon algunas situaciones de incomodidad y Dimas decidió oponerla y cuando desaparece Dimas y se convierte Inés en presidenta, precisamente una de las cosas que planteó el PSOE y aceptó sobre la marcha Inés, fue quitar la... Que no me acuerdo yo a cuenta de que se puso, pero sí se puso. Sí, fue en la época, ya digo, de los conflictos colosentos. ¿No fue cuando iban las cabras ahí al... No, las cabras había sido justo al final de la legislatura anterior. Bueno. Yo es que estoy convencido de que... De que Pedro Sánchez se levantó, tomó por el brazo a Dani Cabecera y le dijo ¿Te importa que te tome la presión, amable joven? ¿Le importaría desalojar esto porque esto está siendo incómodo? Es que vamos a ver si yo me levanto a mitad de un pleno, agarro algo por un brazo y le digo algo al oído, es porque no quiero que se escuche. Pero es más, vamos a suponer que lo único que le dijo es por favor abandona el salón de pleno. Estamos hablando de una situación totalmente irregular. La presidencia tiene una manera de comportarse y en ese momento, de manera pública, si hay una persona que no tengo por qué desmentir, yo no tengo que quererme aquí a nadie, me creo que ha habido un cierto grado de provocación, la manera correcta de resolverlo desde la presidencia de una institución, llamar la atención y poner fuera del pleno y aquí no ha pasado nada. Y precisamente te quiero recordar que en la época a la que estás refiriendo, que compartimos salón de pleno, había algún consejero que era particularmente chinchoso, que a veces montaba auténticos espectáculos y yo no vi a nadie, entre ellos a ti cuando ocupaste el cargo de presidente provisional, comportarte con un cierto grado de agresividad o de violencia que es totalmente impropio de la presidencia de una institución democrática, que es lo que estamos criticando ahí. Aquí no se trata de colocarse del lado de uno o del lado de otro, de darle más veracidad a uno o darle más veracidad a otro, se trata de que hay comportamientos que no son aceptables en la presidencia de una institución y si hay alguien que está más obligado que nadie allí, es la persona que ejerce el cargo, llamémosle así, de primer conejero, porque mientras más rango tienes, más obligación tienes. Totalmente puesto de un pleno boceando ahí. ¿Pero qué? No, brodera. ¿Qué decías? A ver, malcriado. Claro, porque no dejaba dar la palabra y estaba acusando una persona a irse cuando tenía una subordinación. O sea, que, bueno, yo puedo estar con Mario, que hemos llegado a un punto en el que ha habido bastantes fricciones en este mandato, pero que también antes hubo. Tú mismo, Pedro Hernández, no sé si te refería a Pedro Hernández, que iba a ir disfrazado y todo, a los plenos. Claro, tensión ha habido, pero eso de levantarse y agarrar a alguien por el brazo, eso ya sobrepasa cualquier tipo de comportamiento. Cuando la lucha del petrolero, la petrolero. La situación que hemos vivido en el Cabildo y que hemos vivido en otras instituciones en otros tiempos, creo que en una de las primeras tertulias a las que yo asistía en este mismo medio, no sé si lo comentamos en privado o lo comentamos también en público, ¿no? Que los comportamientos, las escenificaciones políticas que se hacen en los plenos, en muchos casos tienen un comportamiento circense, ¿no? De a ver cómo me lo monto para que se monte un espectáculo aquí. El hecho de que además se haga en un pleno como este de La Graciosa, ¿no? Creo que la noticia tendría que haber sido siempre otra noticia y nuestra, ¿no? ¿Que hay gente que le interesa montar el follón? Yo creo que sí. Yo creo que en esta legislatura hay algunas opciones políticas. Pero ¿quién gana con eso? Yo creo que hay una sensación, o por lo menos inicialmente cuando se monta todo el tema del 15M en Madrid, hay toda una canalización de un descontento que en torno a Podemos y en torno a otras opciones políticas que llegaban a la institución para eliminar la casta, para eliminar y con un planteamiento rayando el insulto, ¿no? En un montón de ocasiones. Yo desde luego veo comportamientos y veo actitudes que creo que no ayudan precisamente a esto, ¿no? No ayudan a hacer un planteamiento sano para que se incorpore más gente a la vida pública, sino que lo que hacen ante este espectáculo es precisamente irse de la política, no desencantarse. Ay, Amari, pero vamos por lo menos a intentar, porque que fue vergonzoso lo del viernes, yo creo que coincidimos todos. Que no es el mejor ni titular ni la mejor imagen que se puede dar de un pleno como ese, yo creo que coincidimos todos. Vamos a llegar a ciertos consensos, ¿no? Porque es que si no somos capaces ni siquiera de eso, de reflexionar sobre lo que ocurrió el viernes y de llegar a consensos con respecto a lo que no puede pasar y a lo que sí puede darse o lo que debe darse en un pleno, mal vamos. Un presidente del Cabildo se puede levantar, con muchas muecas que le estén haciendo, cuando tiene la potestad y cuando es quien coordina la sesión y cuando es quien se tiene que levantar a decirle no sé qué cosa y a encararse a una persona del público. No. Esa fue, o sea, porque luego yo, todo lo que demás que he oído, hay cosas que me puedo creer, otras que no, que están a la interpretación o que forman parte de teorías conspiranoicas, ¿no? Porque yo le voy a un consejero diciendo que es que desde el barco iban ya tramando, que si no sé qué, yo le puedo asegurar que este que está aquí se levantó en el último momento porque, no por una u otra cosa, sino porque teníamos dos mociones que queríamos aprobar, porque había una propuesta de los agricultores que teníamos, que tenía la sensación yo de que quería aprobarlo por unanimidad de todos los que estábamos allí sentados y yo me levanté con el mal trago, primero, de haber dejado una parte del trabajo que tengo como consejero sin hacer en ese pleno y segundo, con la imagen general de una institución por los suelos. Entonces yo, desde luego, en esas teorías en las que no sé a quienes nos meten, de levantarnos o no levantarnos, yo me levanté porque aquello era inviable, porque era inviable, o sea, no se puede mantener un pleno con un presidente que se levantó a encararse con no sé quién, con otra persona insultando no sé cuánto, con medio pleno ya levantado, eso o se reconducía o se paraba, no había término medio, ¿no? Entonces, si no llegamos a unos mínimos acuerdos, ¿se puede un presidente actuar de esta manera? O sea, coalición canaria puede sacar una nota de prensa como la que sacó ayer o antes de ayer, recriminándonos a quienes le pedíamos cinco minutos para intentar reconducir la situación de montar un circo, ¿ves? Pues ya ve usted, no sé, me toca ser payaso o león, pero no me apeteció nada formar parte de ese circo. ¿Se puede mandar esa nota y no hacer un mínimo de autocrítica y pedir disculpas por, por lo menos el hecho que inicia todo esto? Porque, insisto, a una posible provocación que no niego que lo hubiese, yo estaba mirando para adentro, no podía estar mirando para la calle ni para el público, yo tengo que mirar para el presidente y para el resto de compañeros, no sé lo que estaba haciendo. Pero no niego que eso ocurriese, ¿qué es lo que toca por hacer por un presidente? ¿Qué es lo que le toca hacer? Apercibir y desalojar en caso de que no se estuviese, no, o sea, va de presidente y también de policía local, o sea, ¿qué más le queda? No puede ser varias cosas a la vez. Y que una organización política importante en Lanzarote, como es Coalición Canaria, no llegue a esos mínimos de, oiga, pues en esto nos hemos equivocado. A mí me sorprende muchísimo. Yo no estuve en el pleno de La Graciosa, pero lo que he visto, de lo que me han pasado en las grabaciones, yo no sé qué conversación fue la que tuvo, la que no tuvo. Lo que yo sí sé es lo que ocurre en el pleno, que es lo que estaba grabado, porque había una cámara fija que estaba sacando el pleno. Y lo que yo sí veo es que hay una consejera que llama sinvergüenza al presidente. Yo creo, ese momento creo que lo tenemos. Espérate, no sé si... Creo, eso es lo que yo veo. Vamos a buscarlo. Y yo veo en ese momento a todo el mundo sentado en el pleno, a todo el mundo. No se levantan en el pleno de La Graciosa porque el presidente de La Graciosa haya abandonado la presidencia en un momento, se haya ausentado, haya ido, no sé. Por eso no se levantan en La Graciosa. Se levantan a raíz de que una consejera del Grupo Podemos llama sinvergüenza. Estaban todos sentados, Tomás. Claro, porque yo veo al presidente que se levanta y no sé a dónde iba. Ahora, después de ese relato, ni sé a dónde iba, ni siquiera a lo mejor me di cuenta de que se había levantado. Pero después de ese relato, de esa situación, lo que pedimos son cinco minutos que se han dado en otras ocasiones. Yo quiero recordar, por ejemplo, en un pleno en el que necesitaban el voto de una consejera del Partido Popular para aprobar o para intentar aprobar el tema del organismo ambiental, del organismo ambiental, o necesitaban, lo han necesitado toda la vida y nunca lo han terminado de sacar. Pero bueno, y una consejera estaba enfadada por una cosa que le habían dicho también desde el Grupo Podemos, que le habían dicho algo así como que trabajaban para la mafia, creo que fue la frase que utilizó. Y ante esa situación, el presidente del Caliado paró la sesión porque esa consejera se levantaba y se iba. Entonces, porque esa consejera se levantaba y se iba. Y después de un presidente levantándose, un señor que dice que le ha llamado hijo de no sé qué, otra que le dice sinvergüenza, otro que pide que pidan disculpas, que es el caso del hasta ahora vicepresidente, dice, pidan unos y otros disculpas ante una situación tal y que nadie las pide, que también se levanta, que se levanta el otro. Oiga, mínimo cinco minutos. No, es que esto, yo no voy a parar esto y así, porque todavía que el presidente se monte en sus trece, pero es que todavía habla Ángel Vázquez y habla un miembro de la coalición canaria, Antonio, y lo que dice es que aquello estaba aquí con total normalidad, pero qué normalidad, o sea, era como un... Me deja, si me dejes terminar, porque lo que yo he visto, y supongo que es lo que ha visto la inmensa mayoría, porque es una cámara fija que estaba viendo el pleno, es que eso es lo que ocurre. O sea, no sé en qué momento se ausenta el presidente de la presidencia. Lo que yo sí veo es que está todo el mundo sentado, todo el mundo, incluido tú, todo el mundo en el pleno del cabildo, hasta que interviene una señora del grupo Podemos que llama sin vergüenza al presidente del cabildo. El presidente del cabildo, ante ese comentario, creo que le llama, no sé si en dos, en tres ocasiones, al orden, o por lo menos que retirara esa expresión. No la retira, no la retira. Y ante, no se retira esa apreciación que se hacía sobre el presidente, el presidente le dice que se vaya del pleno. Eso es lo que yo he visto. A continuación intervienen otros miembros del grupo Podemos, en el mismo tono. Y es ahí cuando se levantan un montón de consejeros del cabildo. No, Podemos y Manuel Cabrera. Bueno, parte de Podemos, parte de, bueno, Podemos entero, y también Manuel Cabrera. Que se levante Podemos, que se levante Manuel Cabrera. A mí no me sorprende, porque, bueno, porque las relaciones que se han mantenido entre el presidente del cabildo y Manuel Cabrera y el grupo Podemos, desde luego, desde luego, no han sido corteses durante todo este tiempo. Por ambas partes. A mí lo, no lo sé, a mí lo que me sorprende... Que no es unidireccional. No, no, digo lo que yo he dicho. Me parece que es unidireccional la poca cortesía. Es decir, desde Podemos... No, 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 no. Se llama sinvergüenza, bueno. No nos equivoquemos, porque aquí el amigo, el, bueno, el amigo de don Pedro Sainé, le ha dicho a Manuel Cabrera auténticas barbaridades en ese pleno, ¿eh? Bien. Cuidado que es... Digo, lo que yo vi, porque nos estamos refiriendo a ese pleno en concreto. Que alguien llame sinvergüenza al presidente del cabildo y que no lo retire, lo invita a que... Que se haya levantado también el grupo Somos y que se haya levantado también parte del PSOE, bueno, creo que el PSOE en su completo no estaba allí. Faltaba un compañero nada más. Solo faltaba un grupo. José Juan estaba en La Palma, ¿no? Y que se hayan levantado en ese pleno, me sorprende. No, porque estamos en los tiempos en los que estamos. Vamos a ver. No, Mario, no. Déjame terminar, déjame terminar. No, hombre, es que has contado seis veces el pleno y no estabas. No, 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 no te digo. Y ellos que están allí. No, pero que... Pero no reduces, pero... No, pero es que en el pleno sucedió nada más lo que tú viste en la cámara. Lo que pasa es que tienes personas que estuvieron allí y en este momento tratas de hacer un giro ya, que es una cosa, admiro la veteranía que tienes en política, por el cual la culpa de todo lo que pasó la tiene Gris y el PSOE por levantarse detrás porque estamos en tiempos electorales. O sea, pero si aquí el tema es muy claro, si no hay que tomar partido por nadie. No, no, yo no digo quién tiene la culpa. Lo que estoy diciendo es que no me sorprende que estoy seguro, Mario, que estoy seguro que pudo haber una provocación previa, que no le quiero dar la razón a nadie. La pregunta es, aunque haya una provocación, puede levantarse el presidente de una institución como si fuera... ¿Tú das por supuesto? ¿Que se levantó? No, 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 tú das por supuesto que... ¿Pero si lo reconoció él? No, no, pero si él explicó... Perdona, perdona, perdona. Él explicó que no lo había insultado y explicó que para no interrumpir el pleno se dirigió para pedirle que lo abandonara. Por lo tanto, el relato que yo estoy haciendo no es una suposición. Está confirmado por el presidente. Lo que pasa es que se había levantado para invitar a una persona porque le estaba haciendo muestra. Es decirle de forma amigable al oído que lo quería mucho y que era una persona encantadora. Eso lo dice, eso lo reconoce el presidente. Que tú no lo quieres ver en el vídeo, pero te lo están contando porque el presidente lo explica. Es decir, yo creo que, Mario, reducir el relato que pasó ahí a lo que tú viste en los vídeos, es decir, me parece que está muy bien, como dice Carlos, que tienes unos años de experiencia política, que no son jóvenes, que no son pocos, a los que te hubiese visto. Pero ¿sabes por qué no lo ves? Porque evidentemente ahí hay dos cámaras... ¿Tú quieres ver una serie de cosas y yo de nuevo no quiero ver esa serie de cosas? No, no, no. Es que ellos dos estuvieron allí, hombre. No te equivoques, no lo ves porque hay dos cámaras que no ven lo que está pasando detrás de las cámaras. Simple y llanamente. No hay una cámara a 360 grados en la que tú puedas ver o que no hayas visto el relato que falta. Y el relato que falta es que se levanta el presidente, se encara con él, lo agarra y le dice que lo quiere mucho y que por favor, con la amabilidad que le caracteriza a Pedro Sánginés, que abandone el pleno para que no le rompa a él el corazón porque todos sabemos que Pedro Sánginés tiene una forma muy peculiar. Y ese relato lo hace Pedro desde la presidencia. Entonces, no cuenta solo la mitad, cuenta todo lo que pasó en su conjunto. Él desde la presidencia. Y desde el PSOE lo único que se le pidió y por parte de eso hemos es presidente. Afloje. Solo tres minutos. Vamos a parar esto. Vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos. Podemos ya se había ido, estaba casi en el barco y Manolo Cabrera. Vamos a parar esto. Vamos a frenar un poco. Vamos a coger aire. Y volvamos otra vez. Nada más. ¿Sabes lo que dijo? Que no. Que no. Que él dirige el pleno y andando. Y para adelante. Venga. Eso es una potestad de la presidencia del Cabildo de cómo dirige el pleno y si para o no para. Eso lo puedes... Tú puedes decir, mira, me parece que no tenía que haber parado el pleno, que tenía o que lo tenía que haber parado, que tenía que hacer un receso. Yo lo que estoy hablando, yo lo que estoy hablando es que hay una señora, consejera del Cabildo de la Perú. Sí, pero eso sí, pero que lo otro... Igual pueden ser las dos cosas ciertas. Eso. No, 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 lo que yo tengo, lo que puede ser cierto también es que... Ante una supuesta provocación, Pedro se levantó a decirle algo al señor del público, también es cierto. Vale. No, no, pero yo no sé lo que le dijo, desde luego. Yo tampoco sé lo que le dijo. No, pero hay nadie... Ay, yo tampoco sé lo que le dijo. No, yo creo que le dijo... Yo creo que conociendo el carácter de Pedro estoy convencido que le dijo que, por favor, que le estaba rompiendo el corazón al tirarle esos besos y que él se sentía, pues, extremadamente cohibido. Tampoco vi los besos, yo tampoco vi los besos. Bueno, que no había nada... Fui yo. Oye, que tenía aquí un montón de... Ah, las listas, claro, que ya tenemos nombres propios de personas humanas. Gente joven, gente joven y emprendedores y talento nuevo. Ahora no nos va a contar el PSOE y Coalición Caracas. Eso te voy a decir, no sé a quién te estás refiriendo ahora mismo. A los dos, a los dos compañeros que tenemos enfrente. Bueno, digamos que los nombres más relevantes que han salido estas últimas horas son los candidatos al Senado, tanto por Coalición Canaria como por el Partido Socialista. Coalición Canaria presenta a Luis Arraez, actual consejero en el Cabildo, y el Partido Socialista presenta a Manuel Fajardo Palarea, que hace cuatro años se rodó a un lado y, por lo tanto, ha estado cuatro años fuera de la vida pública, no sé si orgánica, me imagino que no, porque si no lo ves por allí no lo nombras, o sea, que habrá ido algún día por allí por el partido al menos. Porque se acordaban de él, me refiero. O sea, que se retiró hace cuatro años y, bueno, ha regresado. No sé quién quiere empezar a hablar de lo... ¿Cómo lo has dicho tú? La sabia nueva de los partidos. Sí, 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 sí. ¿Sabes qué ha puesto? Pues, bueno, la juventud... Tú sabes que hay quien hace de la efebocracia y la ignorancia de cómo funcionan las cosas un supuesto mérito. Nosotros tratamos de combinar... Pero lo estás relacionando a la efebocracia y a la ignorancia. Sí, sí, es que muchas veces van juntas. Entonces, y en algunos casos si no van juntas, las juntan. Nosotros solemos apostar y corremos riesgos y a veces nos sale mejor y a veces nos sale peor. Solemos apostar siempre por un mix entre gente que tiene una experiencia acreditada y gente que se incorpora por primera vez a la vida pública y que llega más fresquita, que también hace falta. De todas formas, también se coge bastante descompresión cuando se están cuatro años fuera de... Que no son cuatro, son tres, porque estuvo de viceconsejero hasta que se rompió el pacto... Ah, es verdad. ...con el gobierno de Canarias. Eso, sí, sí, se robó a un lado porque renunció a ir en las listas al Parlamento. Exacto, pero luego fue viceconsejero hasta diciembre del 2016, creo recordar. Bueno, hemos apostado en este momento y me parece fantástico. Se ha hecho una selección muy cuidadosa de compañeros y compañeras y ha salido una lista con la que estoy convencido de que el PSOE, con todo el respeto que hay que tener a los procesos electorales y a las cosas que van a suceder, pero está en condiciones de ganar en las primeras instituciones en Lanzarote y, por supuesto, el Senado. Y esa es la apuesta. ¿Y ha habido ahí un ejercicio de ir recomponiendo cosas? Porque, bueno, no se había ido, Pedro Viera había dimitido, ahora está de tres en la lista regional. No, Pedro Viera estaba en la Ejecutiva. Marcos Hernández fue... No, Pedro Viera no había dimitido. ¿De cargo público? Sí, no. No, no, no. O sea, era la otra. No, no, Pedro Viera lo que hizo fue en un momento determinado no seguir llevando la Consejería de Hacienda. Pero Pedro Viera forma parte además de la Ejecutiva Insular actual con María Dolores Colujo y además con un cargo importante que es el responsable de política institucional. Marcos Hernández se había enfrentado en primarias a la Secretaría General, perdió. ¿Todos los que apoyaban a Marcos Hernández se largaron? No, 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 no. ¿Muchos? ¿Algunos? No, se largaron algunos de los que apoyaban a José Montelongo en otra historia, pero con Marcos Hernández siempre ha habido normalidad. Es que algunos compañeros cuando tienen problemas en el partido y no logran algo, no, no, aquí se producen procesos de enfrentamiento y siempre se cierran filas. O sea, el que queda excluido es porque quiere excluirse. Desde la dirección nunca se excluye y la prueba es que está dando una nómina de nombres que en un momento determinado han podido estar situados en puntos opuestos a la Secretaría General y a la correspondiente. Un excordante, por lo menos. Exactamente, y aquí no pasa nada en absoluto. O sea, cuando llega el momento de plantear, vamos a ver, que podría haber ido otra persona de número dos al Parlamento de Canarias si se tratara de un tema de que hay pulgas, de que quiero favorecer a mis fieles. Marcos Hernández ha hecho un buen trabajo. Hasta hoy no hay razones objetivas para que no repita. De dos, todo lo contrario, he tenido todo el apoyo. Bueno, cada uno de los partidos políticos, los que los hemos elegido, ¿no? Un momento, él ha hablado solo del suyo. Sí, sí, digo que cada uno... No, 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 yo voy a hablar del mío. Yo creo que cada uno de los partidos políticos, los que hemos tenido la oportunidad de presentarnos a nuestros candidatos, porque hay otras opciones políticas que aún no han presentado a sus candidatos, nosotros hemos presentado a nuestros candidatos en todos y cada uno de los ayuntamientos, del Cabildo, del Senado y al Congreso. Y hemos elegido a la persona que dentro de Coalición Canaria hemos creído que reúne por capacidad, por trayectoria, porque cuando presentamos a alguien con... y lo hace Coalición Canaria, lo hace con ánimo, no de hablar de la política, sino para gestionar y en este caso para ser senador por la isla de Lanzarote. Creo que es importantísimo que tengamos una voz que responda a los intereses de Lanzarote, que responda a los intereses de La Graciosa, y que no esté supeditado a otros intereses de otros sitios, del resto del Estado, de Siglas... Y creo que en este caso Luis Arrae, por su trayectoria, por su capacidad, por su... creo que puede ser un senador excelente para Lanzarote y para La Graciosa. Nosotros lo que vamos a plantear es que este es un momento importantísimo para que tengamos un senador en Madrid, porque tal y como están las cosas, creo que van a estar bastante justas las mayorías, mayorías tanto para la derecha como para la izquierda, y va a ser un escenario bastante importante para Canarias si conseguimos tener grupos parlamentarios, si conseguimos tener senadores, si conseguimos tener diputados en el Congreso, que respondan únicamente y exclusivamente a los intereses de esta tierra. ¿Hay alguien que no haya presentado candidatos? Yo para no responderle a Carlos, está todo por decir ese chascarrillo de la juventud desde los socialistas y de la coalición canaria, es como ignorante, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Porque ustedes van a presentar a alguien joven, no lo saben. En política, sin duda. No, no, van a presentar a alguien joven. No, pero es que no confundas la juventud con los años en política, no te equivoques, don Mario. Es decir, fíjate tú lo mal que tienen que estar, fíjate tú lo mal que tienen que estar, los números que tienen que estar haciendo en coalición canaria, que ninguno de los que se supone que son hombres fuertes, como don Osvaldo, como doña Daria Barchín, como don Pedro... Escúchame, escúchame. ¿Tú quieres hacer tripletes? Como don Pedro Sanquinés, es decir, esa gente fuerte, esa gente válida del partido, que llevan a Luis Arraes. Es decir, no sé si es, después de 30 años de servicio en la política, no sé si es el último escalón que le queda presentándose al Senado y es que, o a lo mejor es que se presenta al Senado y es que le tienen alguna plaza, si sale, no sé, en Timanfaya, en el Parque Nacional de Timanfaya, o alguna cosita esa. No sé si es algo así o esa plaza te toca a ti. No sé cómo es. Y ya mal, el Fajardo Padreá, yo es una persona que he conocido este año y con el que me llevo de fábula y me gusta hablar y discutir, eso no quita a quien... ¿No le vas a votar o qué? No, yo creo que Ciudadanos va a presentar, Ciudadanos va a presentar a una persona con sus años, luego en política, eso es muy importante. Carrera. Con carrera. Y se olvida en Barcelona. Exacto, yo creo que Jaime sabe bastante. Lo que pasa es que cada uno tiene sus procesos internos y nosotros tenemos que esperar hasta el 15 de marzo. Oye, pues esperamos, no hay ningún tipo de problema. Pero la verdad que los cabezas de listas, tanto a los ayuntamientos, al Cabildo, al Parlamento, estamos todos tranquilos y con gente, evidentemente, que pueda aportar frescura. En esta carrera al Senado no me cabe la más mínima duda que el Lanzarote, es decir, y yo ya lo he dicho en privado y lo digo en público, va a haber una disputa entre el Partido Socialista y Ciudadanos. No me cabe la más mínima duda que esa va a ser la disputa al Senado. Y si esa persona a la que nos estamos refiriendo o que está sobrevolando es Antonio Becerra, Tony Becerra, estuve anoche con él en el bocadito en Costa Teguise. ¿Vas a ver las tortillas? Sí, sí. ¿Y me lo negó de veces? No te puedes ni imaginar. O sea, la de veces que me negó que iba a ser... Porque yo lo había claro. Pero es que eso lo has hecho tú, lo has hecho tú, lo has hecho tú. Ya, ya. En fin, en fin. Dale, Tomás. Ya habrá tiempo de cobrarte la deuda. Sí, sí. Bueno, yo la verdad que análisis hago desde fuera porque obviamente ya no estoy en esas líneas por ahora, en líneas de candidaturas y demás de eso. Vamos a ver, yo creo que el Partido Socialista ha hecho una labor de recomposición. O sea, a mí me parece que es una estrategia inteligente por parte de un partido, y además que tiene posibilidades en estos momentos porque hay que tener en cuenta que en las generales, pues, gana al Senado. Hostia, espérate, espérate. Es que lo tengo que decir un momentito. No pierdas el hilo. La persona que se ha dedicado a coser el PSOE, ¿serviría para coser lo de ustedes? Es buenísimo. Lo acabas de decir que es muy bueno. Hombre, yo creo que no sé. Ha habido procesos diferentes y tal, y además yo creo que en Somos Lanzarote ni siquiera creo que... Se quedaron sin hilo. No, sí, yo creo que en Somos Lanzarote ni siquiera están por... Sí, tío, pero di que bueno, que no hay hilo. No están por costuras, no están por... No están por... No están... Siete directamente, Raga. No están en eso, no están en eso. Vale, vale. Bueno, a lo que iba diciendo. Creo que sí, que ha habido una tarea de recomposición porque hay que tener en cuenta que ahora mismo el Partido Socialista, por ejemplo, las instituciones del Estado, el Senado gana el partido con más votos, ¿no? Y parece que las encuestas a nivel estatal pues le dan, igual que otros venían en una cierta ola, aunque todo eso luego habrá que verlo el día de las elecciones y recomponer o volver a atraer a la vida pública a alguien que es casi un histórico en las últimas décadas del socialismo de Lanzarote. ¿Cómo ha sido Fajardo Palaria? Pues a mí me parece una tarea inteligente, igual que colocar de segundo de Loli a quien se enfrentó en primaria, a Mario Dolores Pico Lujo, pues tengo que reconocer que forma parte de una manera de hacer un partido político que puede tener sus riesgos, pero en un momento como este de cierto crecimiento me parece positivo. A lo mejor te llevan a ti a segundo. Sí, a Canarias. Ah, a Canarias. Segundo, renunciar primero, eso ya sería de huevo por mi parte, ¿no? Renunciar primero, para terminar de segundo donde no se sabe muy bien quién. No, eso no. Y luego con respecto a Coalición Canaria, yo sí echo de menos, ¿no? En ese, fíjate que voy a hacer bueno con todos los... Sí echo de menos que partidos nacionalistas tengan tan pocas opciones para conseguir un puesto en el Senado. Eso me da ilusión, ¿no? Los últimos años no ha sido posible, o sea, no han estado en eso. Y sí da pena que, tanto por, seguramente, por tendencias generales de focalización del debate en el ámbito estrictamente estatal y en otras ocasiones, porque después de la elección Canaria ha pasado, pues no sé si tuvo cuatro diputados en el Estado, incluso cinco, y ha pasado a uno y jugándoselo en estas elecciones. Digo, hombre, para quienes tenemos esa... Porque luego también no es menos cierto que ha habido momentos en los que instituciones del Estado, siendo poco relevantes, a lo mejor, para el día a día del ciudadano, por ejemplo el Senado, sí que ha sentido uno vergüenza, pongo el caso, por ejemplo, Petroleras y el señor del Partido Popular, mientras la ciudadanía de Lanzarote decía una cosa, allí, defendiendo todo lo contrario de lo que decíamos nosotros, porque había un mandato de su partido, en esos momentos sí que he sentido, pues eso, que una organización, que posiblemente no sea Coalición Canaria, pero que tenga su ámbito de decisión aquí más cerca, pues podría haber sido positivo. Yo estoy de acuerdo con la crítica, porque no es una crítica, es la realidad. A nosotros tenemos dificultades para trasladar las mayorías que tenemos en el ámbito insular, en Lanzarote, pues somos la primera fuerza política, en un montón de ayuntamientos, gobernando por mayoría absoluta, no conseguimos trasladar la importancia que para una tierra como la nuestra tiene estar en el Senado y en el Congreso. y creo que es un reto importante que tenemos que hacer en estas elecciones. Es verdad que en estas elecciones lo tenemos mucho más fácil, porque desde luego el trato dado por parte del Partido Socialista Obrero Español con respecto a Canarias desde luego no ha sido el mejor. A lo mejor para otros territorios del Estado sí, pero para el caso de Canarias no. Y creo que es una oportunidad que tenemos y que ese discurso es un discurso que nos va a ayudar a explicar la importancia de tener a Luis Arraez como senador en Madrid. Es que no es convincente ni él. Es que una de las cuestiones es como que le entra frío. Mario ha puesto el problema que tiene. Mario ha puesto el dedo en la llaga y es en esa dificultad que tienen para llegar y es cierta. Pero no solo para llegar, lo que han ido perdiendo por el camino recordaba Tomás lo de los cinco diputados encedores. En el programa está en juego y que se lo lleva a Vox, ¿eh? Totalmente. Lo hagan o el sitio. Bueno, Ana Brahma es capaz de una cosa de ser hegemónico con respecto a los senadores en Canarias a irlos perdiendo de todas las maneras. Y a lo mejor hay que hacer alguna autocrítica con respecto a eso y a lo mejor una de las autocríticas que hay que hacer es que ya no es tan fácil ya no es tan fácil engañar con eso del maltrato. ¿Sabes por qué? Porque el maltrato que se recibe en Lanzarote en concreto día a día tiene nombres y apellidos y se llama Gobierno de Canarias Hablas una fuerza que dice de obediencia insular es cierto ustedes son de obediencia insular lo que pasa que no sé todavía a qué isla a Lanzarote desde luego que no porque los problemas que tenemos nosotros en este momento con la sanidad que son gravísimos tenemos en este momento una de las peores sanidades de España ¿Te da vergüenza decir esas cosas? ¿Pero cómo me va a dar vergüenza? sabiendo de una serie de incumplimiento flagrante por parte de tu paráquil con respecto a esta tierra? Déjame terminar por favor déjame terminar tú sabes perfectamente que en este momento quien protagoniza el maltrato cotidiano diario en cada una en cada una de las áreas en las que trabaja la coalición canaria ¿y sabes por qué? porque mira vamos a suponer que fuera cierto lo del maltrato vamos a suponerlo por un momento ¿por qué no le explicas a la gente que durante estos cuatro años han tenido en alguno de los años más de mil millones extras de presupuesto con respecto a las cifras de la legislatura anterior y no han tenido traslado ninguno al bienestar de la gente? porque los presupuestos de Canarias de los cuatro últimos años han sido los mayores no te extrañas es cierto es que Clavijo ha salido a presumir de presupuestos históricos porque han tenido mil millones más que el ejercicio anterior cuando tú tienes mil millones más no puedes decir que el problema que tiene Canarias son los 60 millones que están discutiendo del convenio de empleo porque no porque no es creíble porque miente pero en 30 segundos que nos vamos hay un tema importantísimo dar lecciones de no conectar con la sociedad un partido socialista obrero español que ha obtenido los peores resultados de su historia los peores pero con diferencia nunca antes ha estado el partido socialista obrero español en peores circunstancias y ha tenido la chilipa la suerte de colocar a Pedro Sánchez de presidente del gobierno pero con lo que yo diputado claro que dar tu consejo asesores o asesoramiento a cómo mejorar el resultado nosotros somos autónquicos algunos nos vamos nos vamos es que no queda tiempo importantísimo que quería preguntarles una cosa desde Canarias los cumplimientos perfecto y desde Lanzarote lo tengo diario sí también diario de avisos ha publicado esta semana una encuesta es una mezcla de encuestas es electomanía es una página web que lo que hace es un resumen y va cogiendo todas las encuestas de todos los diarios y las refunde y luego esta está hecha a través de la gente que entra en su página web y hace click pero bueno es para saber si la compran con los ojos cerrados o no la encuesta de la PSOE 20 coalición 16 PP 12 Nueva Canaria 7 Podemos 6 Ciudadanos 4 Logomeros 3 y Vox 2 se acerca mucho o poco Vox está infrarrepresentado ahí ¿qué dices? ¿más de dos? es que los dos que le dan además se lo dan por las dos islas orientales sobre todo Fuerteventura teniendo Gran Canaria 15 diputados más los que pongan en la lista autonómico nacional no saque alguno uno ¿el resto no te parece disparatado? vamos a ver los datos que se están manejando en este momento son victoria clara y contundente del Partido Socialista con más de 5 o 6 escaños de diferencia sobre el segundo competidor que sería Coalición Canaria aquí da 4 y el número 20 declive brutal del Partido Popular entrada de Vox mucho más importante que la que se señala ahí según se calcule se puede estar hablando hasta de 7 sí, sí, sí es que sí, sí, sí sabes que se estaba aquí en ese momento y lo comieron los tres suyos y lo comieron a su rollo eso van a su rollo vale cuando se hacen las encuestas dice bueno esta es una encuesta debajo de las encuestas hay gente que vota y cuando la gente vota dices tú ¿de dónde obtiene el Partido Socialista Obrero Español 20 diputados? y entonces dice de la Gomera no de Gran Canaria no va a ser la primera fuerza política en Gran Canaria en Tenerife no va a ser la primera fuerza política en Lanzarote no lo va a ser en Fuerteventura tampoco va a ser descubierto yo creo yo creo que la situación en la que está yo creo que no es para reírse porque es un tema un tema serio de qué es lo que va a ocurrir en las próximas elecciones y yo tengo la impresión de que la irrupción de Vox dentro si es lo que se estaba discutiendo dentro del Parlamento de Canarias no va a estar muy lejos de dos tres diputados dos tres no muy lejos ustedes cuatro no me lo creo mira los números que yo conozco y las encuestas que nos han hecho llegar o nos hemos visto si es cierto que el Partido Socialista parte con ventaja hay una caída tremenda de coalición Canaria y del Partido Popular que está muy por debajo de de doce nueve nueve es el dato del Partido Popular de hecho nueve es el dato del Partido Popular el nuestro es siete casi ocho Nueva Canaria Nueva Canaria bajaría bastante no alcanzar las dos cifras perdería perdería el parlamentario por Lanzarote y se está hablando de que lo podría coger Vox en Fuerteventura también y en la lista regional se está hablando que Nueva Canaria también lo podría perder se dice que dos PSOE dos coalición en la lista regional uno PP uno Ciudadanos uno Podemos y te quedaría uno que se lo podría jugar entre Nueva Canaria o Vox o Partido Socialista eso es lo que se ha hecho una de las encuestas en los últimos años es que lo que nos dan es una foto de tendencia porque además de una semana para otra o de dos semanas las cosas cambian porque está en una situación de volatilidad y la tendencia es bajada Partido Popular coalición Canaria bajada pero no creo que sea tan fuerte sinceramente lo pienso creo que no va a ser un castañazo creo que no aumento del Partido Socialista bajada de Unidos Podemos y aumento en el caso de Canarias de Ciudadanos y también de Vox yo confío en la movilización de los que estamos a este lado de la política que es lo que muchas veces nos falta o sea que no haya demasiada tensión en el lado izquierdo porque sabemos que la derecha por lo general suele ir a votar sobre todo cuando veamos o cuando estamos viendo que hay amenazas de que la derecha se escore demasiado a la derecha teniendo en cuenta que hay venga nada nos vamos ya que es tarde te olvidas de que todo ha cambiado con unas elecciones generales un mes antes tres semanas antes y con una diputada que es la bandera de coalición canaria Juan Abraham que no y las generales van a ser determinantes que hay encuestas ya pero que ni de cerca nos vamos ya muchas gracias gracias Carlos gracias Benjamín gracias Tomás y feliz día de la mujer feliz día de la mujer a las seis y media la concentración la manifestación y bueno pues esperemos que cada año haya menos razones para seguir manifestándonos hasta el lunes buen fin de semana ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.